A 40 años del nefasto golpe de Luis García Mesa, perpetrado el 17 de julio de 1980, al último golpe de Estado gestado en Bolivia en noviembre de 2019, es un deber histórico contra la impunidad abrir el escenario de investigación, pero fundamentalmente de denuncia. He sido responsable de la unidad de investigación para todo el proceso y juicio contra Luis García Mesa y sus colaboradores. He sido testigo de cargo en este juicio. Y es importante, a partir de estos hechos, hacer una relación no solo comparativa, coincidente en la historia. Este escenario ha sido gestado a partir de un proceso conspirativo, con 46 atentados tesoristas en 1980, que precedieron al 17 de julio, cuando se asesinó al dirigente Gualberto Vega Yapura, y fueron victimados y desaparecidos Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal, en la reunión del histórico CONADE, en la Federación de Mineros, el 17 de julio, para resistir al inicio de un golpe nefasto, que fue organizado y gestado por grupos oligárquicos y de partidos de derecha de Bolivia, que negaban el voto y la victoria del doctor Siles, aludiendo un fraude electoral. Fueron estos mismos componentes conspirativos los que gestaron el golpe de 1980. Sumados a una capacidad de organización, entre comillas, desplegada desde el Estado Mayor de Ejército a la cabeza de Luis Arce Gómez, con la conformación de grupos paramilitares armados, con la elaboración de un plan que se llamó el Plan de la Noche de los Cuchillos Largos, para ejecuciones extrajudiciales, para perseguir, para torturar al pueblo boliviano. El otro componente que no se aleja de la realidad vivida en noviembre de 2019, es el concurso de sectores de la oligarquía que apostaban a la negación de la libertad de la democracia y también de sectores y de grupos del narcotráfico que financiaron el golpe de Luis García Miesa y fueron parte de un narcogobierno. Ahí encontramos a la familia Camacho, a José Luis Camacho, a don Juan Carlos Camacho, tíos del señor Luis Fernando Camacho, que organizaron la colecta de una bolsa para financiar el golpe de García Miesa junto a Hugo Echeverría en Santa Cruz. Diez de las familias más fuertes del narcotráfico invirtieron, entre comillas, una bolsa de más de 10 millones de dólares para coftar, sobornar a grandes y pequeñas unidades y lograr su concurso en este golpe sangriento que detonó el 17 de julio de 1980, al igual que el golpe de noviembre de 2019. Este proceso que enlutó al pueblo boliviano, con saldos duros de asumir, que todavía están en la impunidad. Más de 25 desapariciones forzadas con detenciones ilegales, alrededor de más de un centenar de asesinatos, 35 asesinatos comprobados, la exacerbación de medidas de excepción como el toque de queda, la persecución, la detención de alrededor de 3.400 ciudadanos en todo el proceso de los 18 meses de gobierno dictatorial de García Miesa. Señalan un parangón con lo que hoy vive el pueblo boliviano. Detenciones forzadas, persecución política, las masacres de Sacaba, de Sencata. Estamos en un proceso en el que la impunidad no debe ser el elemento central, sino debe ser un elemento destesado del lenguaje democrático y de libertad de nuestro pueblo boliviano. El juicio de responsabilidades terminó con una sentencia de 30 años para Luis García Mesa, Luis Arce Gómez y sus colaboradores. Pero alrededor de un centenar de paramilitares y de gestores del golpe, de gente que se corrompió en este proceso de 18 meses de dictadura, lograron evadir la justicia, lograron fugar del país. Hoy vivimos un periodo durísimo que enfrenta el Estado boliviano, que enfrenta el pueblo boliviano, con la comisión de delitos económicos, de actos de corrupción. Esta impunidad no debe cambiar. A 40 años del golpe de Luis García Mesa, a meses del último golpe que sufrió y enfrentó el pueblo boliviano. Debemos asumir la reconstrucción de la constitucionalidad, de la libertad, de la democracia, sin impunidad, con el goce pleno y el ejercicio de las libertades ciudadanas. la organización de grupos paramilitares armados y fundamentalmente la comisión de actos de tesorismo. En 1980 y durante los 18 meses de desgobierno de Luis García Mesa y la dictadura, estos grupos paramilitares armados en un ámbito ilegal de asociación delictiva organizaron, gestaron y ejecutaron la represión a los bolivianos. Hoy, como ayer, los encontramos en octubre, noviembre, diciembre de 2019, en la gestación de un nuevo golpe con la organización de un grupo denominado Resistencia Cochala, que redita la acción de grupos paramilitares de ese tiempo para castigar al pueblo boliviano, para reprimir, para ejercer la negación a la libertad de organización, de asociación, de protesta. Este escenario, además, fue complementado tenebrosamente con la influencia, pero fundamentalmente con el apoyo económico del narcotráfico. El proceso contra García Mesa tuvo ocho grupos de delitos, tres delitos que contemplaban violaciones fragantes a la democracia, a la libertad, a la constitucionalidad, entre los cuales cinco fueron económicos, porque también se saqueó las arcas del Estado. Los vidrios raivan, las piedras de la gaiba, el cobro de cheque en dólares, los casitos jane, las defraudaciones que se hicieron. Nos recuerdan a un nuevo escenario que lo vivimos a partir de noviembre de este año. Hay en pie una ley de arraigo, una disposición que permitiría juzgar a los responsables de estos hechos. Reconstruir la democracia, reconstruir la libertad, el derecho a la vida de los bolivianos, contra la impunidad, por la memoria histórica de cientos de mártires, de víctimas de la represión, de la persecución, de la tortura. Que ese escenario no vuelva a enfrentarnos a repetir la pérdida de compatriotas bolivianos. Más luto, más muerte para nuestras familias. Construyamos un escenario de democracia y de libertad, juntos, por la memoria de nuestros mártires. Gracias.